estamos en vivo estamos en vivo bueno con una sorpresa una visita de lujo lisandro gracias por venir por hacerte el tiempo de compartir un rato esta gira de prensa previa a un show que te tiene después de un tiempito casi más de un año de no estar en san francisco pero bueno qué vas a venir a presentar y cómo manejar un poco la ansiedad de devolver después de un tiempo viste que uno estuvo recorriendo distintos lugares y volver siempre siempre genera algo de ansiedad no sé cómo lo maneja vos si más que todo no ansiedad sino mucha ilusión muchas ganas de volver hacia hace casi dos años que no estamos en san francisco aquí bomberos así que bueno muy ilusionado y con ganas de brindar el espectáculo yo digo siempre es un show bailable la gente baila mira es una muy buena puesta en escena a nivel sonido luces y bueno todo lo que se dice lo que se hable lo que se canta va bien encastrado con 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 digamos con el trabajo de iluminación y demás así que bueno con una puesta de músico de somos 14 conmigo en escena y vamos a traer un show este para que la gente baile sin pausa casi obviamente no me voy a tomar unos 5 o 10 minutitos para para cambiarme este y descansar un poquito pero bueno es toda música enganchada pocas palabras bien es un show bien dinámico un baile bien dinámico con muchos clásicos este y bien cronológico diría yo porque desde la época de alberto todos 13 años por sabroso y haciendo hincapié en estos casi cinco años de solista todos los hits este vamos a cantar todos los clásicos este hacer 20 segundo de cada tema eso le encanta a la gente porque son los estribillos son los temas es la parte digamos más este puntual donde el tema explota y va enganchado uno con otro claro el show tiene baladas también hay un remanso le entregamos a la gente en un en un estilo en el cual yo me siento muy incómodo que es la balada no y no se puede faltar bien más más en córdoba en el interior a la gente le gusta mucho y te lo piden te lo piden bien antes por también decirle a la gente que si quiere enviarnos alguna pregunta estás abierto sí por supuesto contesta todo el cual quiere saber preguntarte también bueno este es un baile del recuerdo algo así lo titulaste ese es el título y me imagino bueno pasar por todo lo que me venías contando también a la gente obviamente que hace dos años que no te escucha debe estar emocionada con ganas de escucharte digo palpitaste algo hoy es un día gris bueno pero pero la gente no sé pudiste cruzarte con alguien en la calle que te manifiesto por ahí sí 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 van a estar tal o cual es clásico este y le digo seguro que sí porque han sido temas de y son temas de mi autoría este más de 100 y pico de obras que fueron temas súper exitosos fueron hits así que los vamos a hacer porque la gente los pide si vos haces un listado bueno la gente pide 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 haríamos como cuatro bailes pero bueno tratamos de encastrar lo más que se pueda no este así que bueno eso se palpa y al palparlo esa sensibilidad que uno tiene como como artista arriba del escenario este y en la calle con un ser humano más con esta bendición que uno tiene que dios te da te preste este don este digo puede palpar y sentir que lo que es lo que la gente quiere escuchar y bailar bien como te ha tratado este año que fue para la gente para el país en general difícil pero cómo fue para vos desde desde lo artístico desde lo social también porque seguro cómo te ha tratado este año y bueno que se viene después bueno venía hablando con pato recién perdón y la verdad que a mí me ha sorprendido este año no porque si bien es cierto que lo social este económico y más que todo hago hincapié en lo cultural que tiene que ver para que esto no para no para no llegar a bueno para qué hacer historia hacerlo tan largo tiene que ver más que todo con una cuestión básica que es social educativa y cultural pero a mí me sorprendió yo la verdad me siento un privilegiado y un bendecido porque en el 2019 de lo que voy de solista tuve la mejor temporada trabajando muchísimo a pleno en carnavales de fiestas patronales este y bueno y la fiesta cumbre así máximo que 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 fue literal 70 mil personas y que por ahí dicen los medios este hubo 20 mil personas en tal o cual acontecimiento y los medios por ahí que se inflan y dicen 40 y la gente ve esa cantidad y no toma dinancio ni siquiera uno bueno uno sí por la experiencia de tantos años pero lo de san juan la fiesta del sol fue fue muy fuerte y eso a nivel nacional este me ha tratado muy bien porque bueno hago hincapié en córdoba este pero viajo bastante porque bueno tenemos gracias a dios una una un buen espectro de amplio trabajo a nivel país no que es san luis este san juan mendoza catamarca la rioja la pampa este bueno hemos ido a todo lo que es no hemos llegado a la banda pero sí lo que es la provincia de santiago del estero claro esto pinto frías este bueno después y todo el interior del país y córdoba así que bueno o sea venir un buen año digamos pese a todo un buen año y cómo cómo sigue sigue como comentaba antes el colegio de usted este trabajando con gira con una agenda completísima este bueno este esta temporada arrancó el 26 de diciembre con la gente de bien argentino haciendo temporada en carlos paz no dejando los shows los bailes y las giras este así que bueno formó parte del elenco del espectáculo bien argentino dirigido por dirigido por ángel carabajal donde estaré con nadabel guerrero iripino bertona el grupo malambo que son sus destrezas con los voladores así que bueno este compartimos y cada uno tiene su espacio así que bueno laburamos de martes a domingo doble función en el complejo malambo un complejo hermosísimo con una apuesta así que bueno me va a dar la posibilidad de los fines de semana hacer los bailes los shows y bueno cuando tenga que viajar en el caso de San Juan por ejemplo o en Marapampa ahí anuncio en la semana en las redes sociales de que bueno me ausento por esos dos días pero me han dado esa libertad y para mí está bueno así que bueno vamos a hacer o sea una nueva experiencia esta del teatro si es diferente el teatro es otra cosa mira de ahí para la actuación o para si uno nunca sabe cuáles pueden ser los disparadores y el destino de la vida de cada uno pero este está bueno experimentar y pero bueno básicamente lo mío es este cantar estar arriba del escenario este componer producir sentarme en la estudio de grabación hacer música eso es mi fuerte bueno y justamente eso me decías que en marzo del año que viene te vas para España para terminar los detalles de un disco no tan del cuarteto más vinculado al pop si me voy en el 7 de marzo hacemos el último show y el 8 viajo hacemos Sevilla, Madrid, Barcelona hacer una gira de contractual digamos de varios contactos managers, compañía discográfica y ya de ahí preparar una gira promocional son 20 días que me voy donde serían las vacaciones de LM, de Lisandro Marques así que para mí no voy de vacaciones bueno va a ser un viaje, una experiencia muy muy buena porque un poco va a ser de trabajo y otro poco seguramente de visita de diferentes lugares culturales así que va a ser poco de trabajo, un poco de vacaciones no 20 días pero ya en otro género en otro género para volver y hacer en el año alguna que otra gira pero sin dejar la música popular de Córdoba, el cuarteto que bueno, que no nos ha dado tanta satisfacción ahí nos están consultando en vivo nos están haciendo alguna... también nos desuní de La Rioja y preguntan ¿cuándo es Río Cuarto? ¿cuándo es Río Cuarto? la verdad es que no tengo la agenda en la mano así que estuvimos hace muy poquito en Río Cuarto así que hay que darle un tiempo supongo que dentro de dos, tres meses estaremos en el complejo multiespacio que siempre vamos allá con respecto a esto, a esta incursión en el pop es una apuesta, digo, ¿cómo lo trabajás? ¿cómo es el...? porque hoy en día está el mundo del pop con un montón de artistas, digo la idea es tener otras aperturas compartir con alguien también del género sí, tuve la posibilidad de conocer este gran productor José Abrán se llama y bueno, produce en este momento a Chayanne trabaja con Pablo Alborán Vanessa Martín, Malú Alejandro Sanz así que bueno, está bueno moverse en ese círculo de gente que es muy capaz y que tiene una humildad increíble así que bueno, compartir este género que me gusta muchísimo porque es algo diferente, ¿no? y que se consume mucho allá y que el disco tiene pop, balada, reggaetón un poco de trap que es lo que se escucha, ¿no? y está bueno, es un desafío para mí pero la idea es viajar dos veces al año hacer diferentes teatros las dos veces que me tomaría vacaciones obligadas acá para trabajar en eso así que bueno, está bien hay que doblegar el esfuerzo sin dejar lo que me identifica y con lo que la gente me conoce que es el cuarteto pero eso a partir del año que viene también vas a traer algo de eso me imagino que en algún baile algo... no, y que de hecho cuando arranqué mi carrera solista tuve la posibilidad como tenía esta libertad tuve la posibilidad de hacer el orfeo con Pastora Soler artista internacional española después hicimos Quality donde ahí fue mucha gente que le gusta ver Lisandro Marquez pero en otro formato así que y nos fue muy muy bien así que bueno contento con eso y fue día de semana y eso está bueno porque es teatro y ya lo experimenta en Córdoba y a la gente no les disgusto porque mucha gente que le gusta ir a ver a Lisandro Marquez pero no a un baile a lo mejor si le gusta ver un show sentado y haciendo otro tipo de música bien y en algún momento también algo del folclore si, si, si por ahí en tus redes sociales vos te gusta pero te ves cantando ahí con un Abel Pinto o algo si, con Abel tenemos un gran vínculo ah mira vos yo lo tiraba como una idea así como no, no porque nos conocimos en el año 2010 este y y bueno yo lo convoqué para que estuviera este fue en el 2010 si bien digo 2010 este para que estuviera en el Kempes ya en el Kempes este con con la ex banda Sabroso ex banda para mí no ellos siguen siguen trabajando y y bueno ahí nos conocimos tuvimos el contacto lo convocamos vino de forma sorpresiva porque no se publicitó y nunca perdimos el vínculo cada vez que él viene a a a a a a Córdoba a hacer las fiestas en las colectividades en Alta Gracia a Cosquín en Villa María etcétera bueno tenemos un el contacto y y no dan los tiempos pero bueno este vamos a hacer un un temita dos seguramente ah bueno de hecho ahora sale un disco de los Carabajal a nivel nacional de sus 55 años donde él graba un tema en ese disco con los Carabajal yo grabo otro tema mirá y bueno y estuve en Buenos Aires hace poquito con los Caras este y y bueno tuvimos la posibilidad de vernos y charlar un ratito así pero siempre es rapidísimo porque van haciendo lo suyo y él bueno está en un nivel que verdaderamente considero que se lo merece porque es un artista con con una no sé una paz un ángel súper especial bien bien o sea un año muy positivo y muy muy favorable o sea por lo que veo por lo que me contás me imagino que también lo que manifestás digamos muy contento con lo que venís desarrollando sí sí por supuesto más que satisfecho más en estos tiempos que corren este donde está todo el mundo como ¿no? como sociedad y y la clase política sin entrar en banderismo ni entrar en el terreno político ¿no? porque no es mi fuerte este pero socialmente bueno a las pruebas me remito ¿no? está todo el mundo sin saber qué va a pasar está paralizado todo y y bueno que uno tenga movimiento y tenga proyecto y siga apostando es está bueno tenemos una pregunta más a ver Loli dice que San Juan lo ama manda saludos y la Clara pregunta ¿cuándo Villa Dolores? en Villa Dolores vamos en el verano creo que la segunda quincena de enero Marcela pregunta ¿cuándo el CD de Solo Acústicos? tenemos lo sí porque eso fue una presentación de Solo Baladas en el Quality y está en plena en pleno desarrollo de edición que se llama ¿no? así que calculo que en dos meses tres meses lo tendríamos si se puede porque tenemos mucho bueno mucha actividad ¿no? mezclar los discos producir lanzar temas a las redes sociales al formar las plataformas como es YouTube y Spotify así que bueno todos juntos no se puede pregunta si se anima a cantar un pedazo ¿algo que quiera por ahí un pedazo especial? no se anima a cantar algo lo que quiera vamos a cantar un clásico que le gusta mucho a la gente porque cuando va para ahí dice ay tal o cual tema dice ella en mi mente siempre ella tan ausente pero eterna soy esclavo del recuerdo que me arrastra siempre a ella que me bese y que se aleja y en su cuerpo me condena ella vive tan presente en mi como un dulce remanso pero en plena tormenta ella es esa apuesta de una noche cualquiera tan eterna ella es un clásicaso excelente ya bueno para cerrar un poco y agradecerte nosotros tenemos también una sección acá en el diario que se llama rayos x que vamos tirando unas preguntitas así medio ping pong y que estaría bueno a ver que nos contestas por ejemplo lo primero que haces al despertarte agradecerle a dios por un día más de vida me rollas ah orás digamos si orás fundamentalmente eso tener mi familia y estar yo agradecido gracias Dios mío porque a pesar de las dificultades y los problemas me regalaste y nos has regalado un día más de vida eso es lo primero principal comida favorita el asado y la baña cauda la baña cauda de alguien en especial o mi vieja mi vieja de tu vieja si el lugar más lindo que conociste el lugar más lindo que viajaste las islas vírgenes este en un en un como se dice oh no me va a salir ahora como bueno no me va a salir de palabra como se dice en una embarcación en un crucero en un crucero para ver tan fácil que no sale conocimos la isla hicimos salimos desde la romana que está en república dominicana y bueno ahí conocí todas las islas San Michel donde se firmó no recuerdo como se llaman esas islas pero donde se firmó firmó piratas del caribe ajá así que bueno buena alucinante después de Cuba también tiene ¿tenés algún lugar soñado que todavía te falta conocer? la Polinesia la Polinesia sí ajá pero bueno ya con Córdoba ir a donde uno vive a media hora tener lugares para ir a seco sí obvio o porque me preguntás y por la gente tuve esa grandita posibilidad bueno gracias a Dios un talentoso que admires por sobre todos por sobre profesional talentoso Marc Anthony Marc Anthony sí Marc Anthony en absoluto sí Armando Manzanero son muchísimos Luis Miguel claro gente que tiene una capacidad increíble ¿tenés alguien así a que vos te fijás que por ejemplo no sé saca un disco o hace un recital y vos lo mirás para ver no sé reacciones desde reacciones hasta formas de entonar cuestiones así alguien que sigue un referente fuerte Alejandro Sanz más que más que la cuestión digamos de su escena artística cómo suena lo que canta lo que su cabeza tan abierta ¿no? es un es un un tipo con una fluidez constante de palabra y poesía así que es muy bueno que hace es ese es el serrat contemporáneo ¿no? y serrat también amigo si pudieras reencarnar en un animal ¿cuál elegirías? ah yo creo que que pregunte eso podría ser un lindo conejo ¿un lindo conejo? guarda después se los comen güey todo bicho que camina para los adolescentes claro ¿y si pudieras tener algún superpoder? no no eso no creo no creo en los superpoderes en los superpoderes no no creo que lo puede el ser supremo más poderoso como cada uno lo consigue para mí es Dios ahí tenemos un último ¿para cuándo la grabación con Rodrigo Tapari? ah ahora dentro de poquito con Rodrigo Tapari hacemos una cumbia este el mes que viene tenemos sesión allá en Buenos Aires para lavar acá Diego dice Dani Guardi volvió un día a la barra Lisandro Sabroso no no bien y la última ¿cómo va a ser el show de este sábado de Montero? alucinante para mí como te decía al principio de la nota va a ser bien dinámico con todos temas clásicos bien para bailar todos los que está sonando en las redes sociales clásicos como el que acabo de cantar este desde la época de Alberto Tosa hasta la fecha así que va a ser mucha música sin palabras y eso ¿algún saludito a las chicas? no si por supuesto pero eso lo hace uno entretene mi tema cuando va la introducción de los caños o a ver por supuesto y después siempre cuando termine el show para mí es como una selección mala me quedo 40 minutos 45 minutos sacándose sacándome foto porque la gente creo que se lo merece y hace un esfuerzo hoy para poder salir y lo hice siempre así que lo hago con mucho gusto agradecemos bueno enferrarlo a todos obviamente obviamente la invitación este sábado 19 de octubre este del 2020 aquí en Bomberos de San Francisco volvemos este bueno agradecemos a Pato López que tenemos este en mi edad diga 2019 2019 dije 2020 2020 dije ya me adelanté sube en adelantado y bueno este próximo sábado 19 del 2019 este nos vemos Dios me da Dios me diente en este escenario emblemático legendario para disfrutar Lisandro Márquez con una música a pleno muchísimas gracias y todo el éxito para lo que se viene bendiciones para todos los espero